Suárez, Borré, Suárez Final Final para River, cobre el árbitro del partido Limpio Para mi contacto Ok, sancionado Déjame ver el punto, contacto No, este no me sirve Dale atrás Otra cámara Sigue, sigue, sigue Dale atrás Despacio, despacio Dame otro ángulo Este no me sirve, no Otro ángulo, uno de atrás O sea, dame la reversa Otro ángulo Otro ángulo Que me deje ver desde atrás Van en la carrera Yo bien program Dos cámaras Dale atrás Despacio Muchas gracias, dale Esta ya no me sirve, se pierde Otra Solo esta, dale atrás Program Sigue Esta no, esta está muy arriba Sigue Mira esta Tampoco me sirve, está el lateral Dame otra Dame el Offside Esta se pixela Esta llega tarde Esta Tocá esta Porque no hay más Dale atrás Dale atrás Tampoco me deja ver No Dame la primera Dame la primera Que me diste ahorita Dale La primera Sí Dale atrás Sigue, sigue Espacio Dale 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 Vamos Dale Dale Atrás Dale Atrás Dale Atrás Y suelta La velocidad Normal A la final Termina Empujando Dale Muchas gracias Dale Dale Se quedó Completo Andrés Voy a reanudar Se quedó Completo Voy a reanudar Final confirmado